La primera edición del Tequila y Mezcal Fest reunió el pasado fin de semana cerca de mil entusiastas de las bebidas tradicionales mexicanas en la ciudad belga de Gante a 40 kilómetros de Bruselas. El objetivo de los organizadores del festival era educar a un público aún poco familiarizado con los destilados derivados del agave y dar visibilidad a marcas independientes de calidad. Para ello se ha programado una serie de seminarios sobre mezcal, raicilla, sotol, así como sobre los orígenes de las bebidas espirituosas destiladas de agave y talleres de mezclas y preparación de cocteles. De los 27 expositores presentes en Gante, 10 no tienen importador en Bélgica. Aunque el público perseguido consiste en importadores y restauradores, el evento atrajo igualmente a muchos particulares, entre mexicanos nostálgicos y extranjeros interesados en conocer los productos tradicionales de México. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.